Amigos de Música Talento, ese me encuentro junto a la talentosa y guapísima Samantha Gray antes de comenzar este tributo a Sharon, cuéntame cómo te sientes Estoy feliz, estoy emocionada porque estas son las cosas que me gusta me gusta llevar un buen mensaje con música, si es una música de mi mamá, bienvenido sea no solo por el hecho de cantar las canciones de mi mamá, ay si, no, no a mi me gusta que tenga un fin, mi mamá siempre trataba de llegarle con un mensaje a la gente de dejar algo presente y estoy feliz de poder hacer esto al final de este concierto que si, bailamos y cantamos y disfrutamos con las canciones de ella llevamos este nuevo mensaje de empoderamiento a la mujer, de amor propio y eso me fascina La novela es un éxito total, es tu consagración como actriz Yo en verdad no pensé que iba a ser como consagrarme como actriz porque todo el mundo iba a decir ay pero si es ella, pero ahora que yo veo la novela yo sigo, o sea en verdad estoy orgullosa de mi malo que lo diga yo, pero yo no, recién ahora veo lo que hice, lo que estuve aguantando lo que estuve viendo y entiendo por qué he estado tan agotada, por qué estaba a veces tan confundida, ofuscada fue una época muy difícil y a veces yo misma me reprochaba, pero Samantha es que estás siendo terca Samantha estás haciendo lo otro y yo soy muy exigente conmigo misma, pero ahora veo la novela y digo yo sé lo que me dolió grabar eso, yo sé lo que me dolió y entiendo y digo, o sea me digo a mí misma Samantha estás de pie después de eso, así es que vamos, puedes hacerlo Y hablando de eso, viendo un momento como que de relax, de tranquilidad, pero qué más va a hacer Samantha Grey Bueno, estamos en conversaciones para seguir en el canal, pero aún es como por ahí estamos viendo igual yo quiero este año ya dedicarme un poco a la marca Samantha, Samantha que va a ser un emprendimiento Samantha va a ser el negocio, Samantha va a ser, ya tengo algunas ideas que sí necesito tiempo para plasmarlas y ahora es el momento para mí, quiero despejarme un poquito de un protagónico porque he venido haciendo eso tres años seguidos, entonces claro, empecé con la Trinity que yo pensaba que era un personaje de poca participación, pero fue intenso, fue casi que coprotagónico entonces me cogió de sorpresa y estuve ahí desde 7 de la mañana hasta quién sabe qué hora de la noche 10 de la noche, 11 de la noche, y así fui arrastrando todo, hasta 31, 32, Sharon 1, Sharon 2 entonces todos esos tres años, si no es un poquito más, sí, ya llevo dentro de un canal, dentro de un estudio 24-7, sin ver la luz del sol, no sé cómo he agarrado colorcito, pero ya quiero descansar un poquito de eso eso no significa que no lo voy a volver a hacer, quiero descansar un poquito de eso para dedicarme a un emprendimiento que luego me permita tener una estabilidad económica para yo poder estudiar también me interesa estudiar, me interesa tener ya mi título, lo he intentado por todos estos años pero se me ha complicado tanto porque protagonizar una novela no es nada fácil entonces, y sobre todo cuando no es solo protagonizar una novela, sino tú tienes tanto que ver en el contenido que no lo quieres dejar a solo, que estás ahí pendiente, luchándola entonces, bueno, ahora sí ya es el tiempo como para Samantha que se ponga a su negocio, que vea sus estudios, que trate de estabilizar esa parte y ver en el futuro si esos estudios le permiten internacionalizarse, tocar las puertas afuera pero falta mucho para eso, o sea, es un proceso pero desde ahora ya lo estoy soñando y hay que trabajar poco a poco, o sea, si mañana es reunirme para hacer todo el desglose del año cómo lo voy a hacer, cómo voy a plantear mi trabajo y esas cosas, eso es lo que me toca ahora sin embargo, el canal aún está... sí, no queremos romper esta linda relación que hemos tenido laboral y este éxito que tiene el tributo, ¿no también, no como que te pica el bichito de hacerlo también como que tuyo y hacer conciertos sola con las canciones de tu mamá? o sea, es que no, no, todo el mundo lo hizo, todas las orquestas salieron haciendo el tributo a Sharon se hicieron todo, todo el tour y yo honestamente como que no... yo siempre he dicho que si quiero hacer algo lo hago en función de... o sea, hago shows artísticos eso sí, yo sí hago shows artísticos pero hago un show artístico tropical donde hago ciertos covers al inicio y al final porque a la gente le encanta canto canciones de mi mamá también, pero no hago todo el show de Sharon yo me pongo la peluca, no, porque no pienso reemplazar a mi mamá nunca en la vida ha sido mi intención, pero si es de hacer algo que tenga que ver que va a tener un porcentaje para la fundación que aportan las mujeres para la fundación... me encantaría hacerlo, bienvenido sea y eso sí, siempre estoy como pendiente, cómo podemos ayudar porque trato de, en lo poquito que puedo ahora, que es con mi testimonio con palabras de aliento, con estar ahí para la gente que me escribe y necesita un consejo, estoy, pero quiero hacer algo más entonces no puedo quedarme solo esperando, viendo, saludando y diciendo mira, esta es la historia, no, hay que hacer cosas entonces, para eso sí, bienvenido sea, pero para lo demás no Bueno, entonces para finalizar, para que la gente siga en Ponderada como las mujeres como tú y que vean la novela Bueno, un besito inmensa a todas las mujeres que se han encariñado con esa historia que la han hecho suya, créanla que es suya es para que su corazón se levante, se diga a sí mismo soy valiente, soy fuerte, soy hermosa, soy poderosa soy capaz de hacer lo que yo quiera, lo que yo sueño y que nadie les diga lo contrario Esa fue Samantha Gray para Música Talento de C y Staline Ramos, el CIR de la farándula que se han orgullo desde el mar y danos de ser mi felicidad hoy no fui y se, 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 se.